Bueno, está con nosotros en línea, ya está, lo vemos en pantalla, a nuestro primer invitado a la mañana de hoy, que es Germán Leguía. Germán ha sido jugador, ya todos sabemos la característica, la trayectoria que ha tenido Germán en su participación como futbolista y luego también como directivo. Y últimamente trabajó en la administración de los señores de Guía. Ahora, queremos preguntarle a Germán cómo siente él, no solamente como hinchas, sino como que ha sido de alguna manera ejecutivo en el universitario en su momento, sobre este tema que está pasando en la U. ¿Cómo estás, Germán? Buenos días. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Fito, Enrique, Luis, ¿cómo están? Bueno, dolido, verdad, sigo dolido porque Greco sigue nombrando al administrador y estoy de acuerdo en algo, es que el administrador no importa si tuvo 12 días, 15 días, el administrador que entra, ese que tiene que ser plan de recuperación, tiene que estudiar lo que es universitario de deporte, ver si todo está en regla, si esa deuda está en regla, para eso entra el administrador. El administrador entra a favor del universitario de deporte. Este informe lo ha hecho Greco. Esto hay que decirlo abiertamente. Moreno, si le ponían en el colegio cero y reclamaba, el profesor decía, es que no hay más bajo, en cero es lo último que hay. O sea, ese no puede ser un plan de recalculación ni de broma. Este plan es hecho por Greco. Y si ella acepta ese plan, ya tenemos que preocuparnos, ¿no? Porque he visto, he leído el plan y es preocupante el plan, ¿no? Hay una parte en el estatuto, como dice Fito, donde con solo la mayoría puedes aprobar una venta de una propiedad de la U. Eso no existe, eso no se puede dar. Y los intereses son, ella tiene que darse cuenta que esos intereses no se pueden manejar. Ella es abogada, tiene un estudio de abogados, creo que tiene un montón de empresas a su cargo. Entonces, ella sabe muy bien de lo que hablamos. Entonces, ella lo que tiene que hacer es, como decir, hacer un plan de recalculación, cambiar esos intereses, todo. Y nada, por eso te digo, ¿no? La escuché decir eso y ya me preocupó. Me preocupó decir que iba a aprobar el plan de recalculación y que iban a pagar las deudas. Como dice Fito, no, pues, eso, eso, eso no, que no lo diga porque nadie se lo va a creer, ¿no? O sea, parece ya, este, política más que, que, que abogada. Entonces, este, este, como te digo, Fito, este, te digo, Raúl, nosotros vamos a seguir tratando de recuperar, vamos a seguir presionando para que el medio operativo salga, ¿no? Salga. Yo sé la desesperación de Grenco por vender su, su acreencia de la U. O sea, está por todos lados buscando a alguien que se la compre. Y si hace, está haciendo eso, es por algo, ¿no? Muy bien. Luis Miguel Salazar, tiene la, algunas preguntas que formularon a Germán. Yo quería preguntarle a Germán y a Fito, ¿quién tiene el poder? Si tiene el poder Grenco y este señor Grenco quieren vender, ¿qué pasaría si venden? O sea, no hay retroversión, ya se vence y comienzan a vender los activos de la U. ¿Qué pueden hacer los hinchas, qué pueden hacer ustedes, qué puede hacer la prensa si el poder lo tienen ellos? O sea, yo veo ahí que ellos, el enfoque de ellos es vender los activos de la U. Y con eso, recuperar su billete, entre comillas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan que va a pasar? Luis, yo te contesto rápidamente. Una vez, el señor Velarde fue, que era jefe de la Sunat y fue alcalde de Caniciro, quiso hacer eso, quiso vender los activos de la U. Fueron más de 5.000 o 6.000 personas, y la prensa también, por supuesto, lo pusieron frente a la Sunat y no pudieron vender ni un activo. Esto es como dos rangos. El gobierno no va a permitir la venta de los activos de la U. Ya tuviste los otros días la legislación de los hinchas en todas partes. Dices un grupo nomás. Si pasa eso, tú no te puedes imaginar lo que puede salir a las calles, lo que puede hacer, el lío que le puede hacer al gobierno de este gobierno, que no ha hecho nada por el reporte, que acaba de poner en Indecopi, otra de los Humala, lindo, parece que no sé qué pacto tienen. Va a sentir lo que es un negocio. Claro sintió, pero lo va a sentir más fuerte. Bien, está también en línea, lo teníamos ahí en pantalla al Puma, José Luis Carranza, vamos a ver si lo recuperamos. Sí, ahí está. José Luis, ¿cómo te va? Buenos días. Aló, Puma. Parece que no me escucha. Está acomodando, está acomodando el micrófono. Está acomodando el Puma. Muy bien, vamos a ver, porque es interesante también escuchar la opinión de él. Otro de los... Bueno. No, y con su hija están haciendo un trabajo espectacular y monumental, ¿no? Todo es la... O sea, preparar el campo, arreglar el mundo mental, es la hija del Puma, la que se ha encargado de buscar gente que ponga dinero. Ese es importante, mira, lo que tú acabas de mencionar, Germán. La identificación que tienen ustedes en haber sido jugadores universitarios e hinchas de universitarios que no quieren que pase lo peor para la U. Y están tratando de encontrar todos los mecanismos del caso para que esto se solucione. Tema bastante difícil cuando se habla de dinero. Sobre todo de una... En unas horas puede procederse la liquidación universitaria, así como están las cosas. Pero ustedes... Sí, Raúl. Sí. Y es injusto, porque todo el mundo dice, no, apaguen sus dedos. Claro. O sea, nadie ha dicho de no pagarlas. Pero es una injusticia porque está comprobado por todos lados. Más, no sé, todos los especialistas, economistas, todos políticos, todos, han demostrado que la U ya le pagó a Gringo, ¿no? Y que la SUNAT esa no es la deuda. Nosotros la sabemos que tenemos... Eso lo queremos... O sea, como hincha de universitario y todos, queremos pagar nuestras deudas, pero las que son, las reales. O sea, ojo, que el presidente entienda bien, ¿no? No, la justa, las verdaderas deudas, y no las que han sido amplificadas por conveniencias muy particulares. ¿Qué es lo que realmente parece ser que está sucediendo en un universitario? Y ustedes lo están denunciando. Bueno, mientras esperamos al Puma para que también intervenga. Queremos escuchar una opinión también respecto a este tema. Porque es un tema, pues, es un tema hoy día que es nacional, diríamos, porque universitario representa una población de hinchas, si no mayoritarios, por lo menos uno de los más mayoritarios, porque siempre la lucha es contra su compadre de toda la vida, Alianza Lima. Pero universitario es parte del testimonio de la emoción humanística en el Perú. Eso no se puede negar. Entonces, la intención es que toda la gente está preocupada. Siendo socio, no siendo socio universitario. Raúl, mira, mira lo que pasa con Odebrecht, ¿no? Mira lo que pasa con empresas extranjeras que deben un montón de dinero. Pero claro, a la U le quieren cobrar una cantidad de dinero que no corresponde, ¿no? Y el Estado, que fue la que intervino a los equipos de fútbol, está callado, ¿no? No dice nada. Claro, la SUNAT forma parte de este circo, ¿no? Que tiene el Grenco. Y a las empresas extranjeras, a Odebrecht, se les paga, se les permite ayudar sus activos, se les permite hacer todo lo que le da la gana, ¿no? Pero a un equipo de fútbol, a un equipo de fútbol que tiene pasión, que tiene un montón de hinchas, que es peruano, no le toman bola. O sea, es increíble lo que pasa en el Perú, Raúl. Sí, de acuerdo contigo, no se está midiendo con la misma vara. No se está midiendo con la misma vara. Perdón, hermano. Entendiendo que el fútbol es una pasión. En este caso, estamos hablando de uno de los clubes más populares del país, que tiene millones de hinchas en el país. Es una emoción social. Y eso tenía que haber intervenido aquí el Estado directamente para solucionar este problema y poner fin a esto. ¿Cuántos años he ido universitario con este problema? ¿Ocho o nueve años? No, yo creo que los veinte, que Grenco hizo el estadio, llevamos este problema. Imagínate cuántos años, cuántos años que lleva de dolor intenso en la gente universitario que ve una de las estructuras peruanas deportivamente hablando, la más importante del país y una de las más importantes de América. Porque eso es universitario con lo que tiene como infraestructura. Y que ver la posibilidad de perderla, eso duele. Yo entiendo a los hinchas, a los seguidores de la U, cómo están en estos momentos con un dolor quizá más fuerte que el virus este que nos está afectando a todos. Porque es perder ese patrimonio de emoción que tiene la gente seguidora de la U. Sí, te escucho, Germán. Raúl, sí. Y Luis ha dicho una cosa muy importante. Grenco debe 180 o 190 millones de soles. Sus otras empresas están quebradas. Y la SUNAT, bien gracia. Uno debe 30.000 soles y le quieren quitar la casa, el carro. Ponen, hay bodegas que por una deuda le ponen papeles en la puerta, cierran todo, todo. Estos señores le deben un montón de plata. Los maltratan en la punta. Y mejor que los maltratan en la punta. Nada. Manda recorrer y se le tiran a la basura. Y son de los dos, son del Estado. Son como si el gobierno se diga dos hijos que se pelean y no intervienen. Entonces, esas cosas se duelen cuando salen los políticos. Estamos luchando contra la corrupción. ¿Cuál? O sea, ¿en dónde? Será pues el que ve la corrupción, pues será Stevie Wonder. Hasta ahora, este Indecopi tiene 60.000 denuncias, no sé cuántas cosas, todo. Siguen ahí tranquilos. Y eso es por algo. Algo es. Algo hay. Grinco en los delfines le debe a sus trabajadores. Ahí he visto que a un político, porque le debe a sus trabajadores, le quieren cerrar la universidad. A Grinco no le cierran en el hotel. Entonces, quiere decir que los favores se pagan, ¿no? Bien. Algo que agregar, Enrique o Fito, a lo expresado por Germán. Fito. Sí, bueno, Raúl, el día de hoy, para la aprobación o no del plan de restructuración, en caso de la nueva administración, lo haga suyo, el plan que se dio a presentar la semana pasada, y lo presente a la Junta de Acrededores, se requiere 66.66% de acuerdo a la ley. Pero si se mantiene la modificación de los estatutos, se requiere 80%, pero en cualquiera de los casos. La única manera de aprobar eso es que SUNAT y Grinco voten en el mismo sentido. Y ambos suman casi 95%. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Este plan no me parece viable, o sea, es como si uno va a comprar algo a crédito sabiendo que no vas a poder pagar. Yo ahorita voy y me compro un departamento de un millón de dólares, me lo financian en 50 meses, pero yo sé de antemano que no lo podía pagar. Igualito, acá vamos a probar un plan, sabemos que en 13 meses no se va a poder pagar. Entonces, no sé, no tiene sentido. Como decía, nos están llevando a la crónica de una liquidación anunciada. Eso es lo que están pretendiendo hacer en relación a las actividades. Entonces, por eso te decía, entonces ellos, si ellos deciden ahorita vender los activos, ¿lo pueden hacer? No, la decisión de vender los activos no es de un acreedor. La decisión de vender los activos es de la Junta de Acrededores. Y para eso se requiere dos tercios. Ya, por eso como decía, tiene que 90% entrar a Sunat y Grenko. Pero, vuelvo a repetir. Si te van a operar en el plan. Fito, pero si hoy Sunat vota en el mismo sentido que Grenko puede entrar en liquidación a la U. Eso es lo que estoy diciendo. No, 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 no. No puede entrar en liquidación a la U por una simple razón. No, el punto de la agenda es modificación del plan de reestructuración. No es liquidación. Ok. Hoy día no se va a decidir la liquidación. Lo que pasa, lo que ha dicho Germán, lo que estoy diciendo yo es, la consecuencia de aprobar este plan nos puede llevar a la liquidación. Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque, a ver, le vuelvo a repetir. El fútbol peruano en su conjunto, los 20 equipos, incluyendo la selección peruana, que recauda mucho más que los clubes, en su conjunto, en un año, generan 157 millones de dólares, todo el Perú. No. Y le podemos sumar el boli y el baje, y tampoco llegamos a 157. Es más, yo sé, de repente, los panamericanos han rendido 157 millones de dólares. Entonces, ¿cómo la U va a pagar 157 millones de dólares en 13 meses? Eso es absurdo. Eso es impagable. El plan ahí dice que después del 23, creo, de septiembre del próximo año, si no se ha pagado, lo que no se haya dejado, lo que se haya dejado de pagar, se podrá comenzar a vender activos hasta que se les pague a todos. En buen romance, esto está conllevando una liquidación de activos en cubierta. Esa es la realidad. Así es. Eso está claro. Ese es el camino que parece ser que han escogido. Bien. Germán, por lo que tú quieras agregar al tema, te agradecemos mucho tu presencia esta mañana aquí en Superreportes. No, siempre un gusto. Siempre les he dicho que este programa ayuda mucho a todos. Se puede hablar de todo y puedes decir lo que sientes verdaderamente. Siempre los voy a felicitar. Y nada, yo sé, todo el rating que tienen, así que a toda la gente del fútbol, porque eso afecta a todo el fútbol, como tú lo has dicho, Raúl. Universitario es... Nadie vive sin universitario. Eso está visto. Todos hacen taquías con la U o van al estadio para que le ganen a la U. Lo hablábamos el otro día. Así que no. Solo a todos los hinchas de la U que estén atentos. Vamos a esperar a ver qué pasa. A la doctora Sonia Alba, que vence bien. Mire lo que le ha pasado a Moreno. Y eso hace... O a Jaime Dupuy. Es lo que hace universitario. Y solo esperemos que sea correcta y que piense en todos esos hinchas. Y nada más, Raúl. Volvés a agradecer un fuerte abrazo y seguimos comunicando. Gracias a ti, Germán. Gracias a ti, Germán, porque siempre estás atento.